Teniendo en cuenta el tema de las variantes aquí en Gualandá y en donde ya los carros no pasan por acá, pues el único público que nos está visitando son los ciclistas. Entonces nació esta idea de hacer el parador ciclista con la idea, con el objetivo de atraer esta comunidad. Y tenemos que día tras día irnos reinventando. Entonces por esto fue que nació esta idea del parador ciclista y tratar de aprovechar al máximo todos los amigos de Ibagué, del Espinal, de Girardot y en general de toda la región. Bueno, aquí dentro del parador ciclista pues tenemos medias, tenemos gafas, geles energizantes de diferentes marcas. Tenemos también sprays para relajar los músculos, tenemos gorritas. Aquí obviamente pues ofrecemos todo lo que tiene que ver con panadería, ofrecemos desayunos, ofrecemos diferentes objetos para bicicleta, candados de cadenilla, neumáticos. Aquí tenemos una persona que les puede brindar el servicio de despilchado y también de mecánica. Sí, también. Aquí tenemos una persona que les puede brindar el servicio de despilchado, Aquí tenemos una persona que les puede brindar el servicio de despilchado yearme en español. Aquí tenemos una persona que le da la gente y va con un buen tiempo para tener que vayan. Me Puedo ir por el seviート de estos últimos meses. También le da la gente, muchas veces, y muchas veces. Los demás, la gente, la gente que le da la gente intenta, Es un poco de la gente aquí. No hay no haber más que la gente que le da un poco,